Música Y el tren la tomó una ropa mientras ella se arreglaba y se cambiaba de ropa Le dique a otra sabana que ya se portió la boca y el mojo se montaba De la tabela a la ropa con mi cuerpo repasaba su mano como loca Paloma de una noche de dinámica romía, sorbido de cerveza y alevió en la croma mía Recuerdo de un cabello que nunca no aparecía Por culpa de un cabello se rompió la morera Por culpa de un cabello se revió la gran pera Por culpa de un cabello he perdido la morera Yo sé que lo daba todo, la querida, la quiero La dejo por la calle y por ella yo me muero Y lo he perdido todo por culpa de un cabello Música Nuestro cuerpo en la arena, en la piedra, nuestra ropa en la niada, mi morena Fue la vaina y lo perdido yo por culpa de un cabello y nunca no aparecía Paloma de una noche de dinámica romía, sorbido de cerveza que debió en la ropa mía Recuerdo de un cabello que nunca no aparecía Por culpa de un cabello se rompió la morera Por culpa de un cabello se rompió la gran pera Por culpa de un cabello he perdido la morera Yo sé que lo daba todo, la querida, la quiero La dejo por la calle y por ella yo me muero Y lo he perdido todo por culpa de un cabello Por culpa de un cabello se rompió la gran pera Por culpa de un cabello se rompió la gran pera Por culpa de un cabello he perdido la morera Yo sé que lo daba todo, la querida, la quiero La dejo por la calle y por ella yo me muero Y lo he perdido todo por culpa de un cabello Y lo he perdido todo por culpa de un cabello